¡Oh! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, amiguitos! ¡Quién está durmiendo en las tres camitas! ¡Son nuestras trillizas preferidas! ¡Luz, mar y sol! ¡Están súper dormiditas! ¡Qué bien duermen nuestras chicas! ¡Oh! ¡Ya es de día! ¡Uy! ¡Ya es de día! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Luz! ¡Mar! ¡Chicas! ¡Oye! ¡Hoy hay cole! ¡Chicas! ¡Eh! ¡No! ¡Sol! ¿Qué pasa? ¡Oye, mar! ¡Hoy hay cole! ¡Hoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que es sábado! ¡No! ¡Oh! ¡Luz! ¡Luz! ¿Tú sabes si hoy hay cole? ¡Oh! ¡Chicas! ¡Dejarme dormir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no lo sé! ¡Vamos a llamar a la mami y le preguntamos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya voy, chicas! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Pero chicas! ¿Qué hacéis tan pronto despiertas? ¡Se acaba de amanecer! ¡Pero mami! ¡Hoy hay cole! ¡No! ¡Hoy es sábado! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Entonces puedo seguir durmiendo? ¡Claro que sí, Luz! ¡Puedes seguir durmiendo si quieres! ¡Ay! ¡Pues yo ya no tengo sueño! ¡Yo quiero despertarme ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, Mar! ¡Pues si quieres despertarte arriba, campeona! ¡Mami! ¡Dime! ¿Qué pasa, Sol? ¡Mami! ¡Yo tengo hambre! ¿Podemos ir a desayunar? ¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Yo también quiero desayunar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Ay, Luz! ¡Claro que sí! ¡Venga, chicas! ¡Vamos a desayunar! ¡Sí! 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 ¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Yami! ¡Yami! ¡A ver! ¿Cómo habéis dormido hoy, chicas? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mis trillizas preferidas! ¡Pero qué guapas sois! ¡Gracias, Mami! ¡Mamá! ¡Dime! ¿Qué pasa, Mar? ¡Mami, para desayunar! ¡Yo hoy quiero leche con chocolate! ¿Leche con chocolate? ¡Claro que sí, cielo! ¿Vosotras también, chicas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Yo, Mami! ¿Podría ser un biberón? ¿Un biberón, Sol? ¡Pero si ya eres grande! ¡Va! ¡Por fin! ¡Ya que es sábado! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Pero lo haremos entre todas! ¿Vale? ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡Vamos a desayunar, chicas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mami! ¡Dime! ¡Qué pasa, Mar! ¡Mami! ¡Qué hoy! ¡Hoy podemos ir al parque a jugar! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Lo que decidamos todas! ¡Ay! ¡Yo quiero pintar un dibujo! ¿Un dibujo, Sol? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un dibujo! ¡Y haré un corazón muy grande! ¡Muy bien, chicas! Bueno, pues venga, va. A ver, sentaros que preparamos el desayuno enseguida. ¡Oye, Mami! ¡Dime, Luz! ¡Mami! ¡Mira que aquí te traigo la leche! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Perfecto! Y también, es que como tengo mucha hambre, yo hoy para desayunar me gustaría unos curasanes. ¡Ah! ¡Muy bien, Luz! Veo que tienes mucha hambre, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, Sol! ¿Estás segura que quieres un bi-bé? Porque yo me voy a hacer una leche más buena con un poquito de chocolate. ¡No! ¡Yo quería un bi-bé! ¡Vale, vale! A ver, los curasanes, la leche y ahora me falta el chocolate instantáneo. ¡Qué buenos están estos curasanes, Mami! ¿Te gustan, Mar? ¡Sí, sí, sí! No me puedo esperar a mojarlos a la leche. Yo creo que me voy a comer uno. Oye, Luz, ¿me preparas a mí también un vasito de leche? ¡Pues claro que sí, Mar! ¡La, la, 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 la! ¡Lo voy a hacer yo, Mami! Vale, vale, Luz, perfecto. A ver, aquí tengo una tacita para mí. Esta es la mía, ¿vale, Mar? ¡Oh, yo también quería de Elsa y Anna! Tranquilas, chicas, que aquí tenemos otro vasito de Elsa y Anna. ¡Ay, qué bien, qué bien! Venga, este para ti, Mar, ¿vale? ¡Vale! A ver, y este para mí. Ahora vamos a poner aquí un poquito de chocolate. ¡Mmm, qué bien! A ver, a ver. Vamos a abrirlo. ¡Nya, nya, 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 nya! Una cucharita. Y vamos a poner un poquito de chocolatito. Cada uno en una tacita. ¡Allá va! No me lo ensucies mucho, eh, Luz. No, Mami, iré con cuidadito. ¡Uh, pero qué cucharaditas más grandes estás poniendo! ¡Ay, es que así está más bueno! A ver, este aquí y este en este vasito. A ver, vamos a poner aquí otro. Así. ¡Hola, qué bueno! Bueno, bueno, Sol, te lo estás pensando, ¿no? ¡Ay, no, yo quiero un vive! Vale, vale. A ver, venga, y ahora la leche. ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a poner un poquito de leche. A ver, vamos a poner leche en una tacita. Aquí un poquito. Un poquito. Así. ¡Muy bien! Y ahora un poquito en el otro vasito. Así. Muy bien, chicas. Ahora hay que mover para que se deshaga, ¿vale? ¡Sí, sí, qué bueno! ¡Mmm! ¡A la, 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 la! A ver, venga, Mar, Sol, para vosotras. ¡No que yo quiero un vive! Ay, perdón, Sol, tú no, Mar, Luz, venga, mover un poquito y enseguida se deshará. ¡Sí, sí, sí, sí! Y mojaremos, mojaremos los curasanes. ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bien! ¡Oye, Mara, que me ha quedado bueno! ¡Mmm, yum, yum! Ay, así mojadito. Está buenísimo el curasán. ¡Mmm, am! ¡Ah, que está rico, chicas! ¡Mmm! ¡Buenísimo, Luz, está! ¡Mmm, yum, yum! Ya sabéis, chicas, que el desayuno es la comida más importante del día, ¿eh? ¡Sí, sí, mami! ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Qué rico! ¡Venga, venga! ¡Mmm! ¡Oye, que os traigo también otra cosita! ¿Qué es, mami? Mira, dejo también por aquí unas magalenitas, por si queréis, y unas galletitas, ¿vale? ¡Guau, qué bueno! Venga, y luego prepararemos, si queréis, un fumito de naranja, ¿eh? ¡Uy! ¿Dónde está Sol? ¡Seguro que ha ido a hacerse un biberón! ¡Ah, es verdad, que ha dicho que quería un biberón! ¡Sol, Sol, ¿dónde estás? ¡Aquí, mami, aquí! A ver... A ver... Voy a mojar el curasán... Pero, pero, Sol, ¿qué haces? No puedes mojar el curasán si te has hecho un biberón. ¡Ay! ¡Ah, ya sé, ya sé! Tengo una idea, tengo una idea, súper buena. Mira, me quito esto, lo mojo y me lo como. Hombre, pero es que entonces el biberón no tiene mucho sentido, Sol. ¡Mmm, que sí, que sí, que me lo como y luego me tomo el biberón! ¡Vale, muy bien, chicas! ¡Mami, yo ya he acabado! ¿Lo dejo en el fregadero? ¡Vale, Luz, sí, déjalo en el fregadero! ¡Vale! A ver, los demás, ¿qué tal? ¿Mar, Sol, a ver, se ha acabado ya? ¡Sí, mami, yo también he acabado ya! ¡Muy bien, Mar, pues también dejalo en el fregadero como tu hermana! ¡Ya voy! Sol, Sol, ¿tú has acabado? ¡Sí, ya casi estoy! ¡Mmm, a ver, un momentito, que me quede el último traguito! ¡Mmm, mmm, 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 ya está! Al final, mira, biberón y curasán. ¡Jijiji! ¡Muy bien, chicas! Bueno, ahora saco un poquito de zumo de naranja, ¿vale? ¡Sí, sí, zumo, zumo, qué bueno! Bueno, ya habéis decidido lo que queréis hacer hoy o qué. Yo, yo quiero ir con patines. Yo, yo quiero ir al parque. Y yo pintar. Bueno, pues decidirlo entre las tres, ¿vale? Podemos hacer una cosa, después otra y después otra. Vale, a ver, ¿qué hacemos primero? A ver, ¿jugamos? A ver, primero a jugar o a... Ya lo sé, vamos a hacer piedra, papel o tijera y quien gane decide, ¿vale? ¡Vale, vale! Venga, piedra, papel o tijera. ¡Ah, te he ganado yo! ¡Ay, venga, otra vez! Piedra, papel o tijera. ¡Ah, he vuelto a ganar! ¡Ay, venga, vale, Luz, pues ahora tú con Mar! ¡Vale, vale! Venga, piedra, papel o tijera. ¡Ah, he ganado yo! ¡Venga, otra vez! Piedra, papel o tijera. ¡Ah, he ganado yo! ¡Nos vamos al parque, nos vamos al parque! ¿Lo tenéis claro, chicas? ¡Sí, mami! ¡Nos vamos al parque! ¡Pues venga, a cambiarse! ¡Ah, no podemos ir así! ¡Hombre, no! ¿Cómo vas a ir con pijama al parque, Mar? ¡Ay, es que así yo voy muy cómoda y calentita! ¡No, hay que cambiarse! Y ahora, después del zumo, tenéis que lavaros los dientes y la carita, ¿vale? ¡Vale, mami! ¡Venga, chicas! ¡Muy bien, entonces al parque, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, y después podemos ir a patinar! ¡Oye, y luego a pintar, vale! ¡Vale, vale! Luz, mar y sol, las tres trillizas son. Luz, mar y sol, las tres trillizas son. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado nuestro primer vídeo. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Venga, Mar, haz tú la preguntita! ¡Vale! A ver, ¿sabríais decirnos quién de las tres se ha querido tomar un biberón? Si lo sabéis, déjanoslo en comentarios. ¡Vale, venga, chicas, a cambiarnos! ¡Sí, sí, vámonos! Luz, mar y sol, las tres trillizas son. ¡Sí! ¡Sí!